¡Suscríbete al canal! ¿Cómo podemos jugar sin el mando si está ahí el mando? Es de pochureo, está ahí haciendo el pochureo Se ha roto, se ha roto Apaga la tele, que la luz está muy cara Ahí está ¿Quién quiere apagar, niño? ¡Ay, ya, ya, ya la ha apagado! ¡Comete las galletas y la leche! ¡Comete las galletas y la leche! ¡Comete las galletas de Mike, con mucho cariño! ¡Vámonos! ¡Y esto, tío! ¡Ah! ¡Qué pasa, tío! ¡Es muy, muy, muy importante! ¡Está aquí toda asistenta! ¡Mirad, mirad! ¡Pelotas! ¡Pelotas! ¡Ah, yo tenía una en mi cama también! ¡Pelotas! ¡Pelotas! ¡Pero son mías! ¡Han aparecido una de mi caseta! ¡No, no! ¡Es tuya, tío! ¡Soy muy malo cuando hay una! ¡Oh, la he metido! ¡Qué malos hoy, ¿verdad? ¡Oh, oh, oh! ¡Está muy fuerte, ¿no? ¡Ah! ¡Ay, qué malo! ¡Qué creativo que sentía! ¡Ah! ¡Mira, mira, mira que mate! ¡Dame la frotis! ¡Mira, mira, mira que mate! ¡Uh! ¡Ole, ole! ¡Ole! ¡Ole! ¡Aaah! 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 ¡Que alguien me lance una! ¡Aaah! 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 ¡Que se va lejos! ¡Va, va! ¡Toma! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va por allá! ¡Va por allá! ¡Va por allá! ¡Eso no está más abierto que costumbre! ¡¿Quién me ha metido?! ¡Uy! ¡Que te ha visto la caula! ¡Que la caula está abierta! ¡Está bien! ¡Se está abriendo, eh! ¡¿Cómo va a estar abierta?! ¡Va por allá! ¡Va por allá! ¡Va por allá! ¡¿Qué están pasando?! ¡Lanza la pelota! Espera, espera. ¡Lánzale la pelota para que se entretengan! ¡Que entretengan! ¡Que entretengan! ¡Que entretengan! ¡Se van a escapar! ¡Se van a escapar al final! ¡Leto tribago! ¡Vámonos! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Correr! ¡A la nueva dimensión! ¡No puedes ver! ¡Sí, sí, sí! ¡Este es el gigante! ¡Este es el gigante! ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Alejaos de aquí! ¡Solo los estáis poniendo más agresivos! ¡Apenas puedo contenerlos! ¡Pero no está haciendo nada! ¡Corre! ¡Pues lo que he dicho yo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No te hacía nada, gigante, tío! ¡La asistente se va a pagar vosotros! ¡Que vayas andamos! ¡Que vayas andamos! ¡La asistente morecita! ¡No hemos hablado con ella! ¡Pues bueno! ¡No pasa nada! ¡Seguimos! ¡Que se va, que se va! ¡Te quieres quitar! ¡Te quieres quitar! ¡Anda la vía! ¡Hijo mío! ¡Vamos! ¡Vamos, que llegamos! ¡Vamos, que llegamos! ¡Jajajaja! ¡Yupi, yupi! ¡Acaso de tocar los pelendenques! ¡Qué trola, asos! ¡Ay, que estirado! ¡Ay, qué troli! ¡Adiós! ¡Es esa pelota! ¡Pelota! ¡Y ésta te acaba de más negro también, eh! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 Un cuadro interdimensional de las dimensiones ¡Si! ¡Un colapso! ¡Vale, vale, vale! ¡Como rebota! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Es como gola este portal! ¡Vámonos! 1,2 y 3 ¡Es Zordon! ¡Es Zordon! ¡Estamos en el mundo de los Power Rangers! ¡Sí! ¡Qué guay! ¡Yo quería venir aquí! ¡Hola Zordon! ¡Hola Zordon! ¡Qué guay! ¡La base de operaciones de los Power Rangers! ¡Qué guay! ¡Es uno de los suyos! ¡Hola Zordon! ¡Hola Zordon! ¡Hola! ¡Yo soy Zordon! ¡A su tiempo vía bien! ¡Pero al escuchar la canción de Diamantito me he quedado Zordon y sin mi cuerpo! ¡Qué rano! ¡Ahora voy todo cabeza y no puedo ni moverme! ¡Maldito Mike! ¡Oye Mike! ¡Qué guay! ¡Me la estás liando! ¡Zordon! ¡Te cate Zordon a Zordon! Zordon, si tú fueras una gamba serías todo desperdicio ¡Jajaja! ¡El cabezas! ¡Es que fue una gamba! ¡Necesito vuestra ayuda oye! ¡Perdonadme! ¡Pero la necesito! ¡Porque a mí mi Ranger han sido eliminados por Rita la bruja! ¿Eliminados quiere decir a que los han matado? ¡Sí! ¡No! Solo los he eliminado ¿Eliminados? ¡¿Eliminados?! ¡Las han matado de leche! ¡Jajaja! ¡Las han eliminado de momento! ¡Que nos ven niños! ¡Jajaja! ¡Vale! 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 Están durmiendo ¿no? Están durmiendo ¿no? Están durmiendo en la dimensión del Chocapi ¿Cómo se enrolla Zordon? ¿Cómo se enrolla? ¡Madre mía! ¿A qué no me dejáis hablar? Venga, pues habla ya, hombre Rita solo quiere las monedas de los Rangers para hacerse más poderosas y ahora que tiene las monedas de los anteriores vosotros debéis convertirlo en los nuevos Rangers para acabar con su sección Y de un aire cubano también, ¿no? Todos son cubanos Todos son cubanos, ¿eh? También Pero, que mola mi eco, mira Eco, eco, eco No hay tanto eco como parece No, yo recuerdo Recuerdo que antes tenía más eco Ah, ya no tienes tanto Sí, estás en Puerto Mayor Era molesto Bueno, que sí, que os calléis Que tomeis esta moneda que os dará alfa 4 más 1 Con ella podréis transformaros el Power Rangers Según vuestro poder interior obtendréis un traje de un color único Chamay tendrá un traje color de diamante Por favor, salvadme Nuestro mundo Podéis usar los Rangers transportadores Y no dudéis en llamar a vuestros Zorx Es un robot, es un robot ¡Pero habla ya, el papisco! ¡Hola! ¡Hola, nuevos Rangers! ¡Ahora mismo! ¡Ahora mismo estaría llorando por la muerte de los anteriores Pero solo soy un robot creado por la actividad de soldos ¿No estaban durmiendo? ¿No estaban muertos? Bueno, no, bueno Yo no lloro 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 Soy asistente personal como mi prima la coja La asistenta de Mike Y si ella también es un robot Sí, 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 sí Un robot creado para dar placer Hacer Masaje con fina feliz Pero Pero no seguir Pero no quiere seguir por el mismo camino Y ahora limpia otras cosas Como casas Tomad vuestras monedas Lengel 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 Lungel Con ella podéis transformarlos e invocar a Power el Megasol Ah, también tenéis un cofre escondido por aquí con los trajes de vuestros Megasol Sí, sí Toma La moneda La moneda Tengo toda la moneda de Lengel Y yo ¿Cuántos puedes transformar? Rangel symbol Es como Es como los crepes que hacían los Teletubbies En verdad La moneda esta ¿Qué os parece? Jajajaja Viene que hay un cofre ¿Este botón? Oh, autodestrucción No, no toquéis la máquina No, 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 no Qué broma No toquéis la máquina No toquéis No toquéis na ¿Dónde está el cofre escondido? ¿Trolo escondido? ¿Dónde está el cofre escondido? Ah, mira Ah, está aquí Aquí, aquí, aquí Ahí está Está aquí Madre mía Si es rastreata Ah, fíjate Mira mi poder Ay, ya es rosa Mi poder interior es rojo Yo soy azul Mi interior es amarillo Uy Esta preciosa Oh Me siento muy poderoso Uy, aquí tengo mi Megazor, eh Aquí no lo voy a cargar Ahí se lo va a cargar todo ¿Qué pedazo de bicho? Yo me lo tengo Soy un bicho que... ¡Yo! Aquí te vas a los brazos Puedo ir a los tiempos grandes Madre mía Te queda un poco apretado, eh Soy un super Power Ranger Oye, ¿de dónde los Power Rangers llevan capa? ¿Eso digo yo? ¿O que lleva capa Power Ranger? Eh, Mike Y yo, y tú, y tú también 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 Bueno, venga, va Vamos a deportarnos Oh, no, no, no En peligro En peligro Que me ha atacado Que está aquí Lord Zed Eh, 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 eh que le pasa en el cuerpo es muy fuerte estamos curtidos revienta revienta hacerle super power rangers hacerle vuestros power el ataque rangers lo ha hecho muy fuerte enseñarles vuestros power poder rangers que mueren full power mueren 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 me ha dado una power power leche que hay niños se dice power tortita como revienta si si pero mucho eh ostras cuidado 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 te doy te doy por dentro aaa que muero que muero esta mas fuerte que el vinagre pues vamos a la ciudad o lo he matado oye pues ya te he puesto al nuevo el dia bien entonces no podemos ir pero no es un tiempo fácil no vamos otra vez a la base de los power rangers un poco de fluido esto no si esta esta un poco de destroyer espérate pero esta no es la parte esta un poco rota los edificios esto roto tio que ha pasado aqui oh 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 hay un enorme te he comido un pastelito de alicia te he comido un pastelito de alicia oye pues yo creo que es el momento de invocar a los zordes adelante mega zord ahi esta transformacion uuuh dispara no me disparais a mi me quedo pillado no tengo angulo eh yo pongo tal que aqui y hago raka taka 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 esta aqui mantiene callejón es el mio es el mio que vuela que vuela va 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 vale le cierro el paso le cierro el paso chavales me pongo aqui ay 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 que puedo Quédate paso ¡Vamos! ¡¡¡Ooo, uooooo! ¡¡¡Ooo, uoooo, uoooo!!! ¡La hago volarla! ¿Jejejejejej! ¡jejejejej! ¡ nos tenemos! ¡ nos tenemos! ¡Podré! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡Está bien!!! ¡Ooo, muerto! ¡Vamos a reventar el edificio también! ¡¡¡Pegóa!!! ¡Vamooooos! que no ha muerto nadie jajajaja vale vale a ver como revetamos que me estoy dando a mi me estoy dando a mi oye alfa pues yo creo que te vamos a dejar por aqui la armadura para cuando haga falta que volvamos la volvemos otro vez a coger no? sabes que no nos vamos a llamar eh vale 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 no seee toma esta renuncia esta dando a mi no lo tienes no lo tienes suelo walos yo tengo que no tengo ganas de orinar y no habia baño asi que la mia no la toqueis ahora tengo que cogerlo yo ya la molesta daba a ver Eduardo nos vemos otro dia adios y no volvais no volvais todo aqui habéis lo todo en ciudad para la gente a la de una a la de dos y a la de tres wow 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 pelotitas pelotitas pelotas esto esto ahora entiendo porque la gente es mal y destruye cosas eh uno se siente bastante desestresado pelotitas pelotitas wow 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 me ha encantado la dimensión de los pavos rangers es mi infancia en cuanto reconstruyan la ciudad volvemos que era mio que era mio el primer disco que me compre de musica fue el de los pavos rangers un disco de musica de los pavos rangers osea es que es que no hay otro disco puedes decir las pavos rangers o algo de eso no 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 los pavos rangers pero que tiene musicote tío esto de trivado como lo paramos aléjate y asi no se pone nervioso claro tio te lo ha dicho gigante oye tío se ha salido una cosa hola crees que puede haber algún monstruo en alguna dimensión mas grande que el gigante espero que no aparte de con el que hemos enfrentado hoy quien es mas grande sin duda es verdad era enorme es que te noto una presencia gigante que viene que viene que viene si esto no va a durar mas va a ser una invasión de hombres trivado no me pegue no me pegue no me pegue no me pegue yo voy a llamar a mis colegas de todas las dimensiones que hemos hablado antes que tienen que venir a hacernos el favor ya el trivado te persigue mira esta mira la asistenta mira la asistenta que dice la asistenta buenos dias señoritos no me molesteis que tengo mucho que limpiar sois una panda de walos esta casa tiene mas mierda que el palo un gallinelo me gustaria trabajar como mi primo que cobla mas y cula menos venga fuera de aqui que tengo que limpiar asi que nada vamos a despedir vamos a despedir vamos a despedir el proximo capitulo yo me voy a dedicar mas por teléfono interdimensional a toda la gente que nos ha ayudado a la que hemos ayudado antes para que nos ayude a defender esta dimensión que nosotros no nos vamos de aqui eh no 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 de aqui no nos echaran de aqui no nos movemos de casa de estar no nos moveran casa de la estar no nos moveran no nos moveran bien esperamos que os haya volado un montón de este video si poden pulsar like y favoritos pasamos por los canales de toda la gente que esta en la serie esta en la descripcion y poco mas un saludito participar en el sorteo de radio switch que termina mañana no tima? mañana lunes termina tendremos el ganador ultima oportunidad para participar y nada mas un todito un besazo vamos adios no digais nada no se entenderia adios la banana la banana